Vamos a regresar a lo que ocurre acá en nuestro país, nos estamos enlazando con Luis López que nos tiene información en desarrollo, un accidente de tránsito se nos está reportando, adelante Luis. Efectivamente, bueno, malas noticias a esta hora de la mañana, un accidente de tránsito sobre el kilómetro 10 y medio de la autopista Comalapa en la jurisdicción de San Marcos. Dos personas fallecidas y dos personas lesionadas, bueno, que ya fueron trasladadas a los centros médicos de la zona. Esto ocurrió a eso de las dos más o menos de la madrugada, 3.55 de la madrugada, cuando el automóvil y los pasajeros, bueno, venían de la zona del aeropuerto internacional, cuando se percataron que estaban unos conos en las cercanías de una delegación policial, no pudieron evadir, entonces perdió el control y chocó contra ese poste que, bueno, están retirándolo. Y por cierto, también han quitado el servicio de energía eléctrica en esta zona para poder hacer los trabajos respectivos. Las autoridades correspondientes están haciendo el procedimiento, el reconocimiento del caso de las dos personas que han quedado en este lugar fallecidos por el accidente de tránsito. Vamos a hablar también con uno de comandos de salvamento, quien atendieron a las personas lesionadas. Coméntenos qué fue, qué ocurrió tempranas horas de la mañana. Bueno, a eso de las 3.55 de la mañana, de la madrugada, pues se nos reportó un accidente de tránsito acá en el kilómetro 11 de carretera Comalapa. Respondimos dos unidades, una unidad de rescate vehicular con una unidad médica. Y al verificar la escena, pues nos dimos cuenta que habían dos personas fallecidas en el lugar y había un lesionado. El lesionado, pues responde al nombre de Gilberto Martínez Campos, quien es el conductor del vehículo. Y tenemos dos personas fallecidas, Daniel de Jesús Martínez González, de 25 años. Esta persona se encontraba debajo del vehículo, por lo que hubo necesidad de utilizar equipo hidráulico juntamente con los bomberos para poder levantar el vehículo y poder recuperar el cuerpo de esta persona. También tenemos Diego Francisco Martínez González, de 28 años, que también se encuentra fallecido acá en la escena. Entonces, según hipótesis, pues la excesiva velocidad de que se conducían estas personas, hizo que perdieran el control e impactaran con un poste y un árbol que se encuentra acá en el lugar. Por el momento, bueno, la persona, el conductor, es el que se encuentra lesionado. Sí, el conductor, este, fue asistido acá en el lugar, se le dio asistencia acá en el lugar, pues, y quedó bajo custodia de la policía. Y una cuarta persona que fue trasladado por el sistema de emergencias médicas, ¿verdad?, que ellos lo trasladaron hacia el hospital, ¿verdad? Pero sí el conductor, pues, acá se le dio asistencia en la escena, pues, y quedó bajo custodia de la policía. ¿Este kilómetro es bastante frecuente en los accidentes de tránsito, el kilómetro 10 y medio? Este es el kilómetro 11, ¿verdad?, el kilómetro 11, estamos sobre el carril que conduce de Comalapa hacia El Salvador, ¿verdad?, esto es relativo, ¿verdad?, los accidentes acá en cualquier carretera, en cualquier tramo de las carreteras pueden suceder, ¿verdad?, todo y cuando las personas, este, no hagan, no acaten las recomendaciones de las instituciones de emergencia, ¿verdad?, es lamentable que a estas alturas de la Semana Santa, pues, que ya casi termina, ¿verdad?, no acaten las recomendaciones que damos las instituciones de emergencia, ¿verdad?, para evitar este tipo de escenas, ¿verdad?, lamentable porque tenemos dos personas fallecidas en el lugar. Muchas gracias, el vocero de Comandos de Salvamento le estaba dando detalles sobre este lamentable accidente de tránsito, como decimos, ocurrió a las 3 y 45 de la madrugada. Por el momento, el tráfico está bastante, digamos, restringido, está circulando, hay autoridad de la policía que está regulando el tráfico vehicular en ambos carriles, tanto el que viene de San Salvador hacia la zona del aeropuerto internacional, como los que vienen de la zona de Comalapa hacia la zona de San Salvador. Vemos ahí algunos familiares que, lamentablemente, están, bueno, malos por conocer el ambiente de este lugar que se está. Bueno, aquí tenemos una persona que nos ha tapado la cámara en este momento. Vamos a decidir cómo se encuentra el tráfico vehicular en esta zona de Comalapa, kilómetro 10 y medio, kilómetro 11, que está bastante restringido, pero el paso está, bueno, fluyendo lento, lento, pero por la precaución de las zonas que están trabajando en este lugar. Este es, en términos generales, compañeros, cómo está el ambiente en este lugar de San Marcos, en las cercanías o en frente de la colonia alcaíne de la jurisdicción de San Marcos. Sí, hoy, Luis, comprendemos el dolor de los familiares, ¿no? Y, pues, lo que deben sentir debe ser también muy complicado en este momento, extremadamente, probablemente ninguno de nosotros lo ha experimentado. Pero también es nuestro deber informar lo que está pasando y mostrar estas imágenes y pedirle a las personas un poquito de tolerancia con los medios de comunicación a la hora de mostrar esto, que es justamente lo que debemos informar a los televidentes, que tengan precaución en este sector, que hay tráfico restringido, que van a encontrarse con una larga fila de vehículos, seguramente los que vienen desde Comalapa hacia San Salvador y que nos están viendo en este momento, sepan que es por un accidente que pasó a las 3.55 de la madrugada, donde todo parece indicar que fue una mezcla de excesos, de excesos de velocidad y de poca precaución también al volante, porque siempre hemos dicho que si te conducís a una velocidad reglamentaria, Célida, Luis, vas a poder frenar cuando veas estos conos, vas a poder reaccionar con tiempo, ¿no? Efectivamente, Carlos, bueno, esta es la escena que, como dice usted, lo que debemos de evitar, porque las consecuencias, ¿no? Es el dolor de la familia, las personas que lamentablemente fallecen en este tipo de accidente de tránsito, por no, bueno, tomar las precauciones que a cada rato, a cada momento, a través de los medios de comunicación, a través de las autoridades, se les está diciendo, pero lamentablemente siempre ocurre este tipo de accidentes, como decimos, bueno, todos los días. Las precauciones para circular en las carreteras, por lo general cuando los automovilistas ven la autopista, digamos, libre, es cuando más aceleran y cuando más riesgo tienen para que se den, bueno, este tipo de accidentes de tránsito. Reiteramos aquí, continúan haciendo el procedimiento, las autoridades respectivas todavía no ha venido medicina legal para retirarse los cuerpos, los familiares sí han llegado de algunos de las víctimas, y también los señores de CAES están trabajando para retirar el poste y también restablecer el servicio de energía eléctrica en este lugar.